Siénteme, solo siénteme, pero miénteme si no sientes Llámame, solo llámame, cuando estés no de mi mente Un alma sola e inocente, con un vacío insolvente Que espera solo el fondo del dolor hasta que le llegue la muerte ¿Cuántas veces yo me quedé solo encerrado en mi cuarto pensándote? ¿Cuántas veces me quedé mirando al cielo cada noche rezándole? ¿Para qué pueda volver aquí si apenas es y me puedes oír? Si de repente se acabó mi suerte y en vez de tenerte te vas Y por mucho que quiera ya no volverás Por más que a Dios le pida no regresarás Voy curándome una herida que de tiempo atrás no regenerará Y de repente te vas Y por mucho que quiera ya no volverás Por más que a Dios le pida no regresarás Voy curándome una herida que de tiempo atrás no regenerará Dime entonces cuando te avisé ¿Por qué, diablo, no me hiciste caso? Mami, cuántos cuentos dejas sin leer Que por tu ausencia me he creado rechazón Tengo la foto tuya en la pared Y verla solo me rompe a pedazos Me dejaste solo y solo encuentro el modo de dejarlo todo y desaparecer Ahora me siento mucho más vacío Desde que tú no estás al lado mío Tal vez recuerdes que lo mío era tuyo Y lo tuyo era mío Y de repente te vas Y por mucho que quiera ya no volverás Por más que a Dios le pida no regresarás Voy curándome una herida que de tiempo atrás no regenerará Y de repente te vas Y por mucho que quiera ya no volverás Por más que a Dios le pida no regresarás Voy curándome una herida que de tiempo atrás no regenerará X X X X X X X X Gracias.